Si no te conformas Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy, o me quedo O me voy, o me quedo Quedas todo o nada O me odias, o me amas Eso lo sabes tú, solo tú O me voy, o me quedo O me voy, o me quedo Yo no soy un adulto Lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conformas Mi forma de vida Si no te convence Si no te convence Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy, o me quedo O me voy, o me quedo O me voy, o me quedo Me das todo o nada O me odias, o me amas Eso lo sabes tú, solo tú O me voy, o me quedo, soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no. Allí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando, lo que me digas tú. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, que yo no soy un adorno para ti, tampoco soy un maniquí. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, o me voy, o me quedo, o me voy, o me quedo, dímelo ahora. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, allí está la puerta, aquí mi maleta, me tengo que ir. O me voy, o me quedo. ¡Pa' la calle! O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, yo solo estoy esperando, lo que me digas tú, solo tú, solo tú. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, si no te conforma mi forma de vida, si no te convence mi forma de amar. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno. Si quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar.